Vayan con Jorge Rafael Méndez, con el profesor Jorge Méndez, él les va a decir para cuándo les van a entregar los lotes. Fuimos con el profesor Méndez y él nos dijo, mire, la verdad es que yo no sé nada, no tengo instrucciones de nada, y pues discúlpenme. Y entonces por eso fue que decidimos el día de hoy que vinieran comisiones de cada uno de estos grupos a solicitar con todo respeto una audiencia con el secretario de Desarrollo Urbano con la finalidad de que nos dé una fecha de entrega de lotes. Pues eso es todo lo que venimos a hacer en este día.